Y así rápidamente, chavales, también quería tocar así un poquito por encima el tema de Alpine, ¿no? Que muchas veces no hablamos sobre ellos y, bueno, ha sido un año, una temporada francamente difícil, ¿no? Sobre todo me apetecía hablar porque, bueno, Alpine veo muchas similitudes, por ejemplo, con el caso de Ferrari. Sabemos que Ferrari, su próxima año 2024, van a tener un coche que es francamente nuevo. Bueno, el propio Frederic Baser nos ha comentado, de hecho, que aproximadamente como el 95% de todas las piezas son completamente nuevas y que no tienen nada que ver con el coche de este último año. Y como que, por así decirlo, el 2024 va a ser el nuevo año cero para muchas escuderías. Ferrari te digo, ¿eh? O sea, ya no solamente el tema de las piezas, sino que se va a fumar el chasis que tenían, van a hacer otro nuevo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues Alpine en principio va a hacer también exactamente lo mismo, chavales. Y en concreto, Matt Hartman, que es el técnico líder, ¿no? Bueno, pues el técnico jefe, ¿no? De la escudería francesa, ya nos ha dejado caer que sobre todo el concepto, que obviamente siempre se acaba buscando, pero en el cual están muy enfocados los de Alpine en el tema de la eficiencia y el motor, ¿qué? Bueno, chavales, un pequeño resumen. El motor a día de hoy está congelado. Desde septiembre del 2022 ningún motorista puede meter mano para evolucionar el rendimiento, sí para evolucionar la fiabilidad. Y esto tiene, bueno, esto un poquito medio trampa, porque si mejoras la fiabilidad, a lo mejor puedes ligeramente apretar un poco más. Además, no algo nuevo, sino apretar más lo que ya tenías. Entonces, sí, ahí estás ganando rendimiento, pero bueno, lo estás ganando porque estás ganando fiabilidad. Entonces, ligeramente se llega a permitir, ¿no? Como por ejemplo también las evoluciones tecnológicas, o sea, las evoluciones de software, quiero decir, con mapas de motor y demás. Eso también, bueno, a día de hoy se puede seguir utilizando. Pero el tema de, oye, cómo hacemos la culata, cómo hacemos el pistón, de qué metales, de qué no sé qué, eso ya está hecho, chavales. Y eso ya no se puede tocar, ¿no? Y para seguir actualizándoos, hay en torno a un déficit calculado, más o menos aproximado, en torno a 15 caballos, ¿vale? Ese es el déficit de pérdida, bueno, de prestación que tiene el motorista Alpine respecto al mejor motorista, ¿vale? Ellos se quejaron en su día de que, bueno, tenemos en torno a 25 o 30 caballos menos que es mejor motor. ¿Qué va, qué va? Se informó sobre ello, se estudió sobre ello y las cuentas finalmente son eso, una media de realmente 15 caballos menos. En diferentes circuitos son, bueno, pues 12, 11, 13 caballos y a lo mejor en otras pistas sí que ha llegado a, bueno, pues un 16, 17, 18 caballos aproximadamente, ¿no? Por tanto, como eso ya lo tenemos así, como Alpine ya se va a tener que tragar esa unidad de potencia al completo y no van a poder toquetear mucho, más allá, insisto, de mejorar la febilidad o de tocar los apartados informáticos, los apartados, bueno, digitales, los software, etc, etc, etc. ¿Cuál es la otra forma de ganar también prestaciones? Bueno, pues haciendo un coche mucho más eficiente, ¿no? Durante el 2022 se dieron cuenta que el coche era robusto de cojones y que, bueno, generaba bastante resistencia al aire, ¿no? En este último año, 2023, obvio, se dieron cuenta de eso y en el 2022, el invierno, quiero decir, del 22 al 23, estuvieron muy enfocados en intentar reducir esa resistencia. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues por ejemplo, para esta última temporada intentaron reducir, ¿no?, la zona de la refrigeración para que, pues eso, ¿no?, el monoplaza, vaya, el chasis, el A523 no ofreciese tantísima resistencia al aire, ¿no? Sí, lo consiguieron, pero aún así seguían a la cola, ¿no? Aún así, Alpine, todo este 2023 ha sido un coche que tiene bastante drag, ¿no? De hecho, en muchísimas pistas hemos visto como el Alpine, la escuadería Alpine, llevaba los monoplazas más descargados. Realmente tú decías, hostia, ¿pero qué pasa? ¿Van a volar en pista? Volaban, sí, ciertamente, en las rectas, pero cuando después llegaba, por ejemplo, a la zona de las curvas, ahí perdían muchísimo rendimiento, ¿no? Hostia puta, Iván, entonces, ¿por qué descargaban el coche? Porque como ya lo tenían de fábrica, como ya lo tenían de base, el coche ya generaba muchísima resistencia. Por tanto, aunque no fuese lo óptimo descargarlo, necesitamos sí o sí descargar, ¿no? Descargar, porque es que si no, de verdad, no hay ni punta, no hay ni aquí ganas de ganar. Bueno, de ganar, no, ¿no? Pero no hay ganas ni de correr, ni de disputar el gran premio, ni nada por el estilo, ¿no? Por tanto, lo que en principio está ahora mismo pensando Matt Hartman, pero vamos, todo el mundo en Alpine, es vamos a empezar un coche de cero. Y por coche de cero, directamente, nos tenemos que ir al chasis. Porque te digo, en 2022 se dieron cuenta ya del fallo. Oye, para el 2023 vamos a ver si lo solucionamos. Durante el invierno anterior intentaron solucionarlo de diferentes formas, como reduciendo el espacio de la zona de la refrigeración. Lo consiguieron, pero se han dado cuenta otra vez en este año 2023. Chavales, pues que eso no da, que eso no da para más y que eso no es suficiente, ¿no? Entonces, pues como va a hacer el equipo Ferrari, van a empezar realmente un coche desde nuevo. Así que va a ser interesante ver el próximo año lo que nos vaya a presentar el equipo francés. Porque también, para ellos, podríamos decir que el 2024 va a ser de nuevo un año cero, ¿no? No cero del todo, porque ya saben lo que tienen que hacer bien y lo que no tienen que hacer. Porque ya lo probaron, por ejemplo, en el 2022. Pero sí, un año cero, porque no van a seguir, por ejemplo, como una Red Bull con el monoplaza de 2023. Sabemos que Red Bull, pues por ejemplo, va a llevar el próximo año monoplaza más fino, más retocado, más mejorado, pero que el coche ya que tenían en el 2023, ¿no? Y hay después otras escuadrías, como una Ferrari, como una Alpine, que directamente, nada, borrón y cuenta nueva. Por lo menos tenemos ya la información correcta, ¿no? Pero sí, borrón y cuenta nueva. No os toca hacer un nuevo coche, sobre todo un nuevo chasis, porque por mucho lo mejor que, pues como hizo Alpine, ¿no? Intente reducir la zona de la refrigeración, descargarlo, no sé qué. Si ya tu propio chasis está ya directamente generando más resistencia al aire que a lo mejor otras escuadrías, chico, por mucha ala, por poca ala, por en esta forma, en la otra forma, en no sé qué, no sé cuánto, da igual, ese déficit va a seguir estando ahí. Y o lo tiras a la basura directamente y haces uno nuevo, o chico, realmente no vamos a conseguir nada, ¿no? Así que, como no vamos a conseguir nada, el próximo año, como para Ferrari, para Alpine, también va a ser supuestamente un año de nuevo empezando desde cero. No te digo que sea un año en blanco, porque a lo mejor atinan y seguramente que, hombre, van a atinar mucho más, se van a fijar en el comportamiento del coche Red Bull y yo creo que ya el próximo año prácticamente casi, casi que cualquier coche se va a parecer muchísimo a la filosofía o al estilo Red Bull, ¿no? Han tardado, han tardado dos años, por ejemplo, en darse cuenta, tanto Alpine como Ferrari, pero, bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Es como se suele decir.